Música Música ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo he hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡El equipo rojo! ¡Smars for Equipo! ¡Gracias! 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 ¡Fuera de combate! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡La historia es para... ¡El Equipo Azul! ¡Smaj por Equipo! ¡Smaj por Equipo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡S Suspiran! Ufh! ¡Tres, dos, 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 unos! ¡Ja, un poquito! ¡Suff! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera de combate! ¡Se acabó! ¡La victoria es para el equipo rojo!